Ok, 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 ok Y uno aquí Uno ahí Oh my god Esto es una pinga, brother Cuantos tiros le tuve que... No, no, my god, man Este M4 no sirve, man No, no, no sabía Yo no sé ni lo que... No, no Bro, man No puedo más, bro No tengo balas Me he matado a cuatro ya No puedo más, man Yo no tengo balas No tengo nada No fallarlo a los tiros No, 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 no No, 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 no Estás subiendo la arma, blade Ok, ok, ok Ya, ya, ya lo maté ya Ya lo maté ya, yo lo maté Mira, está ahí adentro el tipo Sí, ya lo vi ya, ya lo vi Se tiró otro más del techo Otro más, no puedo más Edito, este se tiró Bueno, del techo lo tumbé Pero hay otro más por fuera, ¿no? Sí, está revivir, ok, sí, ese está Eso es lo que estoy tratando No tengo bala Y yo, hay que lutear algo Ahí, mira, está apuntando Juega, jugármela ahí, a ver, yo no puedo hacer más nada Eliminado No tiene escudo, le rompí el escudo Estoy apuntándole Está cogiendo por atrás ¿Tú un B? ¿No fue rematado completo? No, no, lo rematé ahora Oh my God ¿Qué the fuck? Para la tienda ya Oh my God Ah, fuck, fuck Esta pinga metió la misión adentro de la nariz del avión Esta pinga, güey No se puede coger A la misión maría adentro de la nariz del avión Que no se puede coger Y pues, voy a subir Voy a subir, vamos a subir Edito Tú y yo, ven Uno muerto aquí Te voy a curar Te voy a curar Otro más La otra casa, Nick Y ya Quita la escudo Un B a otro Ya, Colatro Long shot, eliminé Están bien Están bien A la intemperie Están Veo uno aquí Estaba Sol No sé si se tipo Sol Miren los por acá corriendo El avión adentro de la nariz del avión Ya, se tiró Lo tumbé Se trabó con la ventana No podía entrar A ese tipo le están disparando Dan es más A ese tipo le están disparando Un mío aquí adentro de la casa Voy, voy, voy Un botro más Esto queda Ok, ok, ok Está arriba, cuidado Está arriba Se tiró, se tiró Se tiró Ya No fue Team Wipe No fue Team Wipe, no Mira, una tarjeta azul What? Maletín, papa Esa es la misión, cóbela La cogí, ajá Y Ahora hay que ir para ahí ¿Dónde está eso, no? No te ha marcado un lugar Aquí para ir para Míralo ahí Contraband Mira, mira Como están cayendo aquí Vamos, vamos Vamos para allá entonces Vamos para la misión esa Vamos Mira que adentro Adentro donde yo siempre me tiro Sí, lo sentí corriendo Está arriba Lo tumbé Vamos Vamos, vamos A derecha Eh, mira Una aquí, una aquí, una aquí Una aquí, una aquí Pero ustedes no puchan conmigo ¿Quién es del ladro? Allá adentro Yo maté a esos tres Pero había más gente Fajado al lado Del lado del helicóptero Están ahí Fajados Los helicópteros Moving I'm going to go Keep fighting Venga, viene la tormenta Ellos van a salir Por el lado ¿Van a salir por el lado? No, corre, corre, corre No tengo bala, Edito No tengo bala Luteal De aquí afuera Voy a luteal aquí Cuatro bala, Edito En el bosque En el bosque están Edito Suéltame balita, please Ar Están aquí adelante En el este En el bosque Estaban ahí Viniendo para acá Ahí Quedan tres Estaban ahí Para este lado Por aquí estaban No sé si avanzaron Moving No tengo nada Nada tengo Quédate de este lado De la cerca Cubre este lado De la cerca Mira los allá Están en la loma Ahí en morado Ahí están Ahí detrás Las matas Quédate detrás De la cerca Ahora Por aquí van a salir Por aquí van a salir Gente Ahí están ahí En la loma Mira los ahí están Yo sé Pero tiene que haber Otro más Hay seis gente ¿Un BAS ese? No se ha murió Yo estoy cubriéndote aquí Yo te estoy cubriendo Aquí atrás Por aquí tiene que salir uno Cayeron el kill Marcao, estoy Voy ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Qué ando? La oportunidad del año La cogí ahí Los cogí a los ojos de espalda Lo que ustedes vieron Haber entrado Con más fuerza Yo no sé por qué Se quedaron tan atrás Yo sé que habían dos escuadras Pero hay que entrar igual ¿Tú no entraste? Antes de entrar Te mataron Ah Ah, diste la vuelta Muy larga Ok Si no llegaste No llegaste Pero ¿Entramos los tres Con fuerza Del mismo lado Me matan a mí Ustedes pueden matar A ese tipo Antes que rematen Aquí ¿Tú no entraste? 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 Gracias por ver el video.